Música Mi nombre es Jesús Arate Trabajo aquí en Tally Farmers Tengo 21 años trabajando en esta compañía En esta compañía trabajo de troquero Soy truck diver Yo transporto verduras del campo a los coolers Un día normal paga de 150 a 160 dólares por día Por 9 horas de trabajo más o menos El trabajo se divide en cuadrillas En pequeñas cuadrillas de 10 a 12 personas cada cuadrilla Hay varias cuadrillas Unas cuadrillas cortan lechuga Otras cuadrillas cortan bel pepper Otras cuadrillas tomate Otras cuadrillas Cada cuadrilla es diferente Yo recorro en mi troque A una cuadrilla le cargo su carga Y la llevo al cooler Y después regreso a otra cuadrilla Y así Sí, se descansa el sábado y el domingo Pero en el tiempo del verano Que hay mucho trabajo Nada más se descansa el puro domingo Todos los demás días se trabajan De lunes a sábado Todos los días El trabajo es muy duro Y es mucho trabajo Porque en el tiempo del verano Los días son muy largos Entras a las 5 de la mañana a trabajar Y andas regresando a tu casa Hasta que empieza a meterse el sol Cuando cambia el tiempo Que se empieza el invierno Los días son más cortos Entonces es un poco más liviano El trabajo Porque hay menos trabajo Y hay menos día para ver Pero hay varios niveles Las cuadrillas que cortan Los troqueros Y los del cooler Son varios niveles Del trabajo Cada quien tiene su supervisor Yo tengo mi supervisor de troqueros Ellos tienen supervisor de cuadrillas Ellos tienen su supervisor De enfriamiento En los coolers A los agricultores A la gente Los que trabajan en el fil Piensan que son personas De muy bajo nivel Pero el trabajo del fil Es muy duro Nadie lo quiere hacer La gente del fil Gana poco Trabaja mucho Pero no hay ningún problema No es gente mala Es gente buena para trabajar Nada más Vienen a hacer el trabajo Y se van a su casa Mucha gente piensa Que los inmigrantes son malos Y no Los inmigrantes son trabajadores Que vienen a trabajar Nada más De otros lugares aquí Porque en este lugar No hay gente que venga a trabajar Todos vienen de otros lados A trabajar aquí No le quitas el trabajo a nadie Porque si ellos no vienen a trabajar Nadie viene a trabajar El trabajo del campo Es muy duro Y muy pesado Y nadie lo puede hacer Una persona que estudia Estudia una carrera Va a trabajar en la carrera que estudió Y otras personas que no estudian No vienen más que a trabajar aquí Y nadie quiere hacer el trabajo Porque es muy duro Muy pesado Las personas que viven en Estados Unidos Casi todos estudian High school Y se van a trabajar a otros trabajos Y las personas que vienen aquí Vienen de México O de Centroamérica De otros lugares Vienen sin escuela Sin apoyo económico Y nada Tienen que trabajar en el FI Si ellos se van No hay quien trabaje No hay americanos trabajando en el campo Son supervisores O son Manejan en la administración Pero trabajar en el campo No Nadie trabaja Por eso no creo Que los inmigrantes Les quiten el trabajo A los americanos No es cierto En un día normal Yo me levanto a las 6 y media De la mañana En el tiempo Que es El invierno En el tiempo de Verano Ando levantándome A las 4 y media Más o menos De la mañana Y todo el día Es acarrear carga Desde el FI Al cooler Regresar del cooler Al fil Del fil al cooler Hasta que termino A las 6 6 y media De la tarde Entonces Mi día Es algo cansado Algo aburrido Vas y vienes Regresar Las personas Que entran en el fil Entran temprano Y ellos se hacen Lo mismo Repetitivo El que va A cosechar chiles Entra a las 6 de la mañana Y todo el día Está agachado Cosechando chiles 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 Todo el día En canastas Y vaciando Y llena Y llena Hasta que termina 3 y media De la tarde 4 y media De la tarde Y yo pienso Que después De trabajar así Sale muy cansado No le quedan ganas De hacer ejercicio Yo pienso Que llega a su casa Se toma Una cerveza Come Se baña Y a dormir Porque sale el cuerpo Muy cansado Los del cooler Son más diferentes Ellos entran tarde Porque la verdura Empieza a llegar Más tarde Ellos entran A las 9 10 de la mañana Empiezan a trabajar El problema de ellos Es que trabajan Puro en el frío Metiéndose al cooler Haga calor O haga frío Tienen que estar adentro Con chamarros Porque hace mucho Entonces cuando termina El día del fil La última carga Andan llegando con ellos A las 6, 7 de la noche Ellos todavía Tienen que enfriar Y cargar a los trailers Ellos se van a su casa A las 10 de la noche A dormir La noche es corta Pero se levantan Tarde a trabajar Así está acomodado Más o menos El sketch Para los que cortan Entran temprano Y los que enfrían Entran tarde Y se van más tarde Estimado que gana Un trabajador Son diferentes Los troqueros Y los del cooler Ganan un salario Por horas Les pagan Las horas que trabajan Las horas que te pagan A los que trabajan En el fil También trabajan Por horas Pero se les paga Por piezas Hechas por hora Ellos hacen Hacen mil cajas Mil cajas Mil cajas Te pagan Hacen dos mil cajas Dos mil cajas Te pagan Entonces En el verano Que el día es más largo Hacen más cajas Les pagan más En el tiempo Que recortan los días Hacen menos cajas Por hora Entonces Un estimado Andan ganando Igual que el troquero O que el cooler La desventaja Es que ellos Si hacen pocas cajas Les pagan menos Si hacen más cajas Les pagan más Ellos les pagan por piezas No se les paga por horas Por decir así Cada caja vale un dólar A él hace 100 cajas Le pagan 100 dólares Por caja Si hace 200 cajas Gana 200 dólares Y si en invierno Nomás hace 50 cajas Le pagan 50 dólares Es todo lo que le pagan A ellos no les dan Por horas Casi siempre es por pieza No se les paga